Don Justo Rodríguez, el ex reo político que fue entregado a su familia en estado casi vegetal, fue víctima de una actitud criminal por parte de los efectivos de la policía que lo capturaron y de los carceleros que debían custodiarlo en el penitenciario La Modelo, según denunció el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Eber Acevedo. El abogado Acevedo, quien asumió la defensa de Don Justo Rodríguez desde que fue capturado en la isla de Ometepe, aseguró a artículo 66 que Don Justo relató en varias ocasiones como el día de su captura los policías lo tiraron al piso de la camioneta y procedieron a golpearlo con una llanta de repuesto, le propinaron una terrible golpiza que lo dejó con secuelas de dolor en tórax, abdomen y cabeza. El abogado de la CPDH indicó que se está estudiando la posibilidad de interponer una denuncia por negligencia en contra de autoridades del sistema penitenciario y de la Policía Nacional que son los responsables del crítico estado de salud del recreo político. El gobierno de los Estados Unidos advirtió una vez más al régimen de Daniel Ortega que está dispuesto a imponer nuevas sanciones al círculo de poder de la familia presidencial si no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. En un comunicado oficial dado a conocer por el Departamento de Estado norteamericano, el jefe de la diplomacia de ese país, Mike Pompeo, tildó al gobierno de Ortega como un régimen totalitario a pequeña escala y criticó con dureza la última ley represiva conocida como ley de inhibiciones aprobada por los diputados sandinistas subordinados a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, el secretario de Estado norteamericano fue enfático al afirmar que el régimen de Daniel Ortega debe enderezar el rumbo que lleva su política represiva contra la oposición y el pueblo en general, o de lo contrario, el círculo cercano a la pareja presidencial recibirá consecuencias no sólo de parte del gobierno de Estados Unidos, sino también de parte de otros gobiernos latinoamericanos y europeos. Con 85 años y con una afamada carrera artística que le mereció calificativos de maestro de la balada romántica y el más grande compositor de la balada, Armando Manzanero falleció como consecuencia del COVID-19 la mañana de este lunes 28 de diciembre y deja un legado inolvidable en la historia de la música en español e innumerables reconocimientos, entre ellos el premio Grammy honorífico que le fue otorgado en el 2014. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Informó Javier González www.articulos66.com